Música Nos hemos venido a la ciudad de La Imagen donde Televisión Española y Fremantle graban The Dancer su nuevo talent dedicado a la música Sandra Cervera y John Aramendi son los presentadores de este programa que cuenta con Rafa Méndez, Lola Índigo y Miguel Ángel Muñoz como capitanes y si me seguís, esta es la sala de los espejos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!